Este motel de estilo Art Deco está bien situado en el centro de South Beach, a dos calles de la playa y del célebre Ocean Drive. También está a poca distancia de varios restaurantes de primera clase y de locales de ocio nocturno muy animados. Las habitaciones del Geneva Hotel son amplias y luminosas. Todas cuentan con suelo de madera, cafetera y conexión wifi gratuita. El personal del Geneva es muy atento y puede proporcionar información para recorrer la zona. El establecimiento ofrece alquiler de motocicletas y organiza circuitos de aventura por los everglares y visitas guiadas a Cayo Hueso y Miami. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.